hola y bienvenidos al salón de los señores y las señoritas bueno hoy jueves 28 de enero de 2021 podemos reclamar un juego gratuito en epic game como cada jueves pero el de hoy no es muy allá bueno cada uno tiene su gusto pero no os preocupéis que yo traigo una sorpresita bueno para obtenerlo es muy fácil lo primero tenéis que tener una cuenta en epic game vale y es muy fácil crearla o vaya a la página oficial y pues lo único que tenéis que registraros y una vez registrados en esa tienda y en tienda buscáis el apartado de juego gratuito le dais clic y le dais a obtener o mandarán a una cesta de compra le dais a realizar el pedido y aceptáis y ya estaría totalmente obtenido el juego de hoy podemos comprobar si tiene algún dlc algún dlc que se pueda obtener pero va a ser que no bueno dicho esto os voy a dejar en la descripción aparte el link de epic game os voy a dejar 12 juegos más vale para que lo obtenga y juegos totalmente gratuitos de un jugador de indie gala vale de indie gala por ejemplo copiáis el link o le dais clic porque vosotros podréis darle clic al link le dais lo pegáis en vuestro y lo que tenéis que hacer es lo mismo registraros o registrar yo tengo aquí mi cuenta y vais por abajo y aquí veis yo lo puedo descargar porque lo tengo en la librería podéis obtenerlo en la biblioteca de indie gala que sueño de trabajar estoy reventado bueno el vídeo ha sido cortito no voy a explicar nada más no hay nada más que explicar voy a dejar todo pegado en la descripción y pues si queréis pasarlo pasaros por mí tweets donde suelo hacer algún directo que otro pues ahí está podría podéis pasar por favor no me ponga música con copyright como que no y ya está poco más que decir estamos creciendo poco a poco estamos creciendo mucho ya mismo somos pues mil suscriptores ahora mismo estamos 880 subs y ya está y la gracia a la gente que ya está suscrita y esperemos que poco a poco pues vayamos pues subiendo que lo único que lo que no hace falta bueno pues dicho esto espero que haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego